Hola, buenas a todos, y en este video te muestro cómo conectar los auriculares Jace M5 True Wireless a un dispositivo iPhone. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente acceder a la aplicación de ajustes y después de eso aquí abrir pestaña Bluetooth y más arriba a la derecha lo activamos. Después de eso lo que vamos a hacer es, bueno, aquí comprobar si tenemos el porcentaje de batería en nuestros auriculares. Como podemos ver está todo bien. Después de eso, bueno, abrimos el estuche y aquí sacamos ambos auriculares. A ver, y aquí tiene que parpadar el color blanco y rojo. Y eso significa que estás en el modo emparajamiento y aquí ahora en dispositivos disponibles simplemente vamos a conectar estos auriculares. A ver. Y de esta manera como ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestro iPhone. Y bueno, si ha gustado el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.